Los alumnos, muchas alumnas, han partido a otra morada, pero en lo que va de año, son tres de las que nos hemos despedido. En enero fue de fina. Este martes, de Domitila, la primera alumna del aula de educación de adultos. Y en cuerpo presente está así. Descansen en paz. Y siempre sobran las palabras cuando tenemos que hablar de la despedida de alguien y cuando tenemos que destacar la implicación en la vida. Sí, y todos los que la conocíamos lo sabemos, dedicó gran parte de su vida a demostrar con mayúsculas lo que es solidaridad. Lo que es lo que estamos intentando hoy, este acto solidario, ya que formó parte del grupo de madres solidarias. Fue catequista durante mucho tiempo. Formó parte activa de las juntas directivas de esta asociación de vecinos. Fue alumna impresionante porque daba todo en el aula y trabajó por su área en todo lo que hiciera falta. Y miren, qué coincidencia. Justo hoy es su partida. Cuando celebramos este acto, uno de los más destacados para ella, como es el premio Solidaridad Don Pedrón Son Suárez. Las cosas pasan por algo. Lo tengo clarísimo. Pero, ¿qué les parece? ¿Nos ponemos en pie? ¿Hacemos un minuto de silencio? ¿Hacemos un minuto de silencio? Es decir, que me vejo es la esencia. Qué muy bueno. Bien. Gracias. 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 Yo contaba con el directo, pero tanto. Bueno, el cometido de hoy es totalmente diferente, ¿no? Porque al final tenemos a Siri aquí también. Agradezco la invitación para presentar este acto y espero que esté a la altura de lo que ustedes esperan recibir. ¿De qué disfrutaremos? Empezaremos esta bala solidaria con un pequeño recorrido de este premio. La música correrá a cargo de Paula Ojeda. Nos recordarán la figura de don Pedro Anzón. Lo iba a hacer, don Mila Borda, pero creo que lo va a hacer Ana Mendoza. Perdón, que te he dejado sin apellido. El décimo premio solidario será para reconocer la labor de la ONG Solidaridad Médica España. Tendremos un segundo momento musical. Agradeceremos a quienes han colaborado y han hecho posible este acto. y terminaremos con una vida solidaria. Así que echamos fuerza, tenemos el apoyo y manos a la obra. Este es uno de los actos que destaco de esta fiesta. En él participo siempre que puedo porque considero que actos como estos muestran la labor callada y silenciosa de personas y entidades y hacen que este mundo sea más vivible. Este premio Solidaridad se creó en el año 2004, nació y continúa con la finalidad de rescatar y de fomentar los valores humanos, valores que por desgracia se van diluyendo en nuestra sociedad. A partir del año 2013 pasa a denominarse Premio Solidaridad Pedro Monzón Suárez, en honor a esta persona tan conocida y tan cercana que durante su vida practicó mucho la solidaridad, incluso cruzando fronteras. Sobre don Pedro Monzón podríamos estar hablando horas y horas, después también nos dan otros testimonios, pero cuando me pidieron presentar el acto recurrí a dos personas que lo han conocido muy bien y creo que los comentarios hablan por sí solos. El primero de ellos es de Eularia, locutora de Radio Galda, quien compartió con don Pedro durante muchos años el programa de radio La Solidaridad es la Ternura de los Pueblos y que aún sigue en antena los viernes. Eularia, noticia de él. Te hago llegar un texto de un programa especial que realizamos en memoria de don Pedro Monzón por su aniversario de Partido del Cieno en 2023 y que decidimos denominar celebrando la vida de don Pedro Monzón Suárez, porque pensar en don Pedro es hacerlo desde su legado que aún perdure y está muy vivo entre nosotros. Él fue motor e impulsor de muchas personas y buenas obras, aunque a él no le gustaba que se lo reconociera. Era un hombre sencillo, ajeno a alardes o elogios, de paso tranquilo y pausado, con gran capacidad de escucha, con unos ojos de un azul celeste claro como el mismísimo cielo, con una sonrisa socarona y muy cercano y amigo de su paisano. Don Pedro Monzón Suárez, sacerdote, partió al cielo a la edad de 70 años en el 2012, cumpliéndose en este 2024 12 años de su partida, si bien su legado y testimonio continúan y están bien presentes. Gracias, Eulalia. El segundo testimonio es de Gloria Díaz Mendoza. Gloria, vecina de mis oficios, es una muestra entre tantas y tantas personas, de como lo dice Eulalia, que continúa con su legado. Ella me dice que no hace falta que la nombre, pero yo creo que sí, que hay que poner nombre y apellido y hacer visible la dedicación y el esfuerzo hacia otras personas. Y Gloria lo relata así. En el año 2004, Don Pedro empezó a crear grupos de catequesis para adultos y me incorporé a uno de ellos. Su catequesis me ayudó mucho espiritualmente. Me sirvió para entender el evangelio y llevarlo a mi día a día. Don Pedro Monzón fue la persona que me ayudó a superar un mal momento. Me ayudó a saber perdonar y olvidar. Él me dijo que no era nada fácil, pero es muy necesario, porque quien más sufre es el que no perdona. En el 2008, continúa Gloria, me dijo que empezara a dar catequesis a niños y a niñas, y 16 años después continuó dándolas. Porque dice ella que, como Don Pedro decía, si un niño o una niña se queda solo en el grupo, a ese niño o a esa niña se le sigue dando catequesis. Describiría ella a Don Pedro como un buen hombre, sencillo, cercano y humilde. De todo esto se puede resumir, que Don Pedro le invita a dar catequesis y 16 años después sigue formándolo. Se dice pronto 16 años. Gracias, Gloria. Estos dos testimonios lo único que tenía era acercar un piscuitón a la figura de Don Pedro. Y llegamos a un momento precioso también en el que hay una frase que me gusta y dice Apareñe el ruido y encienda la música. El alma tiene melodía, no ruido. Esta noche, la que va a encender la música y apagar el ruido de aquí y de esta asociación es Paula Ojeda. Nos dejamos acariciar por el buen ser musical de ella. Investigando sobre Paula, descubrí que Paula es una joven, cantante, actriz y galvense. Dice que residirá dentro de un poquito en Madrid. Así que tenemos una invitación, me dijo ella, que podríamos ir todos los que quisiéramos para ella. Paula, lo siento. Cogeremos un número. Viendo su formación, es la de diplomatura, corríjeme, por favor. Es la de diplomatura de interpretación para cine y televisión. La experiencia es en teatro musical, teatro textual, teatralizado, ¿me entiendes? Y en canto. Y justo es en esta modalidad donde tú te consideras, te consideran soprano, con canto moderno y lírico. Pero no sé qué de ahí. Fuiste ganadora de la gala del Museo de Galda 2018. Pero, como era poco, también fuiste cantante en el Festival de Cine de Galda 2018. Fuiste finalista en el casting de Operación Triunfo 2020. Bueno, y muchas cosas más que podríamos seguir contando. Qué bueno. Qué gustazo tenerte. Te toca, Paula. Aplausos. 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 Gracias. 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 Llegamos al momento central de este acto. Se entregará el décimo, que se dice así, premio Solidaridad, como hemos dicho, don Pedro Monsón Suárez. Y con él se reconoce la labor enorme que realiza Solidaridad América España, pero que a mí me gusta delegar de todo ello. Nos hablará de este halladamente, Pepe Ruiz, para quien no lo conoce, que aquí no lo conocemos, persona inquieta, no para, y quien ha hecho posible que este premio Solidario se haya mantenido hasta ahora. Pepe, en este momento. Señor concejales, estimado público, buenas noches. El amor es la esperanza de la vida. Es más poderoso que cualquier razón que nos quiera hacer renunciar, sofoca todo temor y arriba nuestra fe. El amor es eterno, es perfecto, no duele, no daña. El amor es en los signos, más puro que nunca de cada célula, de nuestro ser y llena cada rincón de nuestro corazón. El amor multiplica, enseña, respalda, reconstruye, fortalece, es el alivio que necesitamos día a día. El amor que recibimos, el amor que estamos dispuestos a dar, es lo que enriquece nuestra existencia. Abramos nuestro corazón y mostremos al mundo el poder del amor. A la verdad, usemos las palabras más amorosas. Miremos con amor, abracemos con amor, escuchemos con amor y apoyemos con amor. Nutramos al mundo de pensamientos positivos, de buenas intenciones, del fruto más reconstituyente, el amor. Y amor es lo que transmite esta ONG, que va a recibir este año nuestro premio Solidaridad. Desde el año 2003, lleva trabajando en el programa de asistencia sanitaria a las comunidades indígenas. Su principal objetivo es mejorar las condiciones de vida de esa comunidad, garantizando el desarrollo sostenible mediante la participación directa de los beneficiarios. Decía Leo Pagón, que el amor es libre, comprensivo, transparente y solidario, si no cumple estos cuatro requisitos, déjalo ir. Este año recibe nuestro premio Solidaridad, pero no son usuarios, la RG Solidaridad Médica España. Gracias. Hola, buenas noches. En primer lugar, dar el pésame al pueblo, a la asociación y a la familia de la persona, de la vecina que nos ha dejado. Y en segundo lugar, agradecerles por muchas razones. En primer lugar, agradecerles la invitación a este acto, que como estaban diciendo ahora y antes, un acto lleno de amor. Al final, el amor no es todo, como estaban diciendo en una de las frases de antes. En segundo lugar, este tipo de reconocimiento a nosotros nos llena de honor y de orgullo por dos razones fundamentales. En primer lugar, por el propio reconocimiento. Llevamos más de 20 años trabajando en las comunidades indígenas de Bolivia. Cuando llegamos, los niños, las niñas se morían de desnutrición. Y hoy en día, gracias al trabajo que realizan muchísimos compañeros, tanto aquí en Canarias, como en España, como en la propia Bolivia, ningún niño se muere de hambre. Ha sido un trabajo duro, pero gracias a personas como todos los compañeros, las compañeras, los socios, las socias y ayudas con asociaciones como esta, seguimos adelante. Y la otra razón es que también nos sirve de incentivo, de motivación. Nosotros, nosotros desde Solidaridad América, que ahora se llama España, pero que nacimos en Maspaloma hace 21 años y que mayoritariamente ha sido formado por canarios y por canarias, el presidente, el vicepresidente, ahora casi toda la junta directiva somos canarios, pero que hemos ido creciendo. Ahora tenemos socios en el resto de España, en Europa y en la propia Bolivia, evidentemente. Como iba diciendo, nos sirve de motivación, de incentivo a seguir trabajando desde Solidaridad América. Pensamos, creemos y estamos convencidos que mientras haya un niño, una niña, una persona mayor, una mujer o una persona simplemente sufra algún tipo de injusticia, nosotros vamos a seguir trabajando para intentar que el mundo sea un poquito mejor. Muchas gracias por el reconocimiento y felicidades por este acto lleno de amor. Gracias.